Buenas noches, Julián. Buenas noches. En el diario de Burgos, supongo que mucho más no se puede pedir en un día como hoy, ¿no? No, la verdad que ha sido un día fantástico. Creo que el trabajo de los chicos, el ambiente que se ha generado en la ciudad, el ambiente del estadio... Yo creo que hay un conglomerado de situaciones que hacen que nos vayamos muy contentos, ¿no? La ciudad está cada vez más metida con el equipo, el estadio también, y bueno, eso hace que nos sintamos muy felices, ¿no? Independientemente de eso, pues el equipo ha hecho, como digo, un trabajo fantástico ante un equipo, muy buen equipo, un muy buen equipo, que tenía encima 48 horas más de descanso que nosotros, pero bueno, salieron bien las rotaciones que hicimos, los cambios, la gente, todo el mundo muy motivado. Ya dije ayer que teníamos unas ganas tremendas, veía al equipo con muchas ganas de jugar y bueno, pues en definitiva, noche fenomenal y nos vamos todos muy satisfechos para casa. Hola, buenos noches, Julián. Soy Ruth de Burgos Conecta. Décimos clasificados, cinco puntos por encima del descenso. ¿Qué valoración haces desde todas estas alturas de la temporada? Pues hombre, la valoración no puede ser más que toda muy positiva, ¿no? Estar ahora mismo en el medio de la tabla, pues significa para nosotros, bueno, pues estar haciendo las cosas bien, ni más ni menos, ni más ni menos, todo el equipo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que también estuvimos en descenso alguna jornada y seguía pensando exactamente lo mismo. Siempre he dado un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de que esto iba a ser largo y así va a ser. Y así va a ser. Esto no va a ser todo de color de rosa. Esto, pues tendrá sus momentos buenos y malos, pero evidentemente la valoración es muy positiva. Estamos en una posición extraordinaria, pero esto tiene que valernos simplemente para consolidarnos y reforzarnos en lo que realmente somos. El día que nos equivoquemos, el día que creamos que somos lo que no somos, ese día empezaremos a perder. Si te dicen muchas veces que eres muy guapo, que guapo eres, que guapo eres, te miras al espejo y te ves hasta guapo. No, no eres guapo, eres lo que eres. Eres feo. Pues si eres feo, lo siento, aprovecha tus virtudes siendo feo. ¿Eso significa que eres más trabajador, más honrado y más humilde? Pues somos feos, sí, pero trabajadores honrados y humildes, por ahí no nos gana nadie. Julián, has apostado por dar más frescura al equipo, con cinco cambios con respecto al partido de Oviedo. Has jugado incluso al arcón de lateral izquierdo, que no lo habías utilizado. Siendo muy contento de cómo ha salido todo, porque el equipo fue muy competitivo en Oviedo y el equipo ha sido muy competitivo aquí, siendo hombres diferentes. Sí, sí, eso es fundamental. Las plantillas, la profundidad de plantilla es fundamental para podernos dar un poco de oxígeno en general en estas semanas de tres partidos, esta semana de nueve puntos. No tengo más que felicitar a todos, felicitar a todos los jugadores. Es cierto que hemos hecho cinco cambios para meterle oxígeno, sobre todo por fuera, dos piernas nuevas, dos cuerpos nuevos, con Robert Alarcón y Raúl Navarro. Bueno, por dentro metimos a Miki para darle refresco también a Andy. Atrás metimos a pies nuevos también con Grego. También a Pablo Alcárcel, que no había jugado nada en Oviedo y sabíamos que podía ser muy importante hoy. Bueno, pues todos. Pero es que ha habido jugadores que no han jugado, no han participado, que están haciendo un trabajo extraordinario también en el día a día. No me quiero olvidar de gente como Ernesto, como José Caro, como otros compañeros que están trabajando fenomenalmente bien, Fran, pero que todo el mundo no puede jugar. Somos 23, juegan 11 y el entrenador se equivocará o acertará. Pero evidentemente intenta ser lo más racional posible. No me quiero olvidar de nuestro capitán, Nene Cunda Barrena, que está aguantando una situación que no es sencilla, pero está buscando su momento, está trabajando bien y está haciendo fuerza y remando a favor del equipo. Y eso es fundamental. Y la victoria es importante, pero ¿cómo ha llegado? Además se han adelantado ellos en una jugada en la que ha habido una posible plata, incluso al de Zabala antes de que llegara esa falta, 0-1 con el Huesca en frente, y el equipo ha tenido arrestos e intensidad suficiente para darle la vuelta al partido. Sí, futbolísticamente ha sido un partido, yo creo que muy intenso, muy intenso. Yo creo que se han adelantado ellos en una acción en la que me parece que había falta previa a Miqui, a Mumo. Es una sensación que tengo y luego, bueno, pues es verdad que no estamos acertados en ese balón parado, nos hacen gol, pero el equipo no ha perdido la cara al partido, ha estado tranquilo, ha estado seguro, ha llegado ese empate, hemos tenido algunas opciones más en la primera parte, y la segunda parte hemos jugado exactamente a lo que pretendíamos que se jugara el partido, nos han anulado un gol, hemos hecho dos goles más, hemos tenido opciones de algún otro. Yo creo que el Burgos hoy ha sido superior a un rival que es un extraordinario equipo y que encima, como digo, venía con 48 horas de descanso más que, aunque parezca algo que no tenga mucha trascendencia, sí que la tiene en estos casos. Por lo tanto, sobresaliente para todos y matrícula de honor para nuestra gente, que ya dije que las fuerzas que nos faltaran iban a ser ellos las que nos dieron, pues ellos nos han dado ese puntito de fuerza extra y el plantío tiene que seguir siendo una caldera, no, poquito más que una caldera, para que todo el mundo sepa que aquí es complicado ganar. Y hablabas además que se llegaba a una fase de la temporada en la que se iban a juntar a más partidos, que iba a ser una fase importante, siete puntos de nueve posibles, ha salido muy bien parado el Burgos de esta fase, la temporada. Semana extraordinaria, muy buena. Parecía que empezaba la semana con el empate con el Lugo y la gente tenía dudas, nosotros ningunas, estábamos tranquilos, sabíamos que viendo al equipo entrenar todos los días y trabajar en cada partido, estábamos convencidos de que los resultados iban a llegar. Evidentemente a nosotros solo nos llega con mucho esfuerzo, pero como sabemos cuál es el peaje, pagamos el peaje y la semana de siete puntos, pues extraordinaria, no puede ser de otra manera. Y se ha dado también un paso adelante, digamos tú decías que el equipo ganara en pozo, que ganara en seguridad esa victoria en Oviedo y lo que se ha conseguido hoy, supongo que eso también sirve para que la confianza y el asentamiento sea mayor. Es que ese era nuestro mayor hándicap hasta ahora, nuestro hándicap era creernos que podíamos competir de la manera que estamos compitiendo y eso solamente se consigue cuando ves que lo haces. Entonces necesitábamos hacerlo, necesitábamos esa victoria afuera, necesitábamos reforzarla y conseguir dos victorias consecutivas, pues nos hace sentirnos convencidos. Siempre digo, y hoy lo voy a repetir, que es un aviso para navegantes, si estas dos victorias o estos siete puntos van a valer para que nuestro equipo se relaje, se confíe y no tenga la personalidad para ganadora que tienen los equipos que quieren ir hacia adelante, entonces no habrá servido para nada, porque hasta donde yo sé, con 16 puntos no se salva nadie en esta categoría. Hay que llegar a 50, nos quedan muchísimos puntos, queda mucho trabajo por delante y quedan rivales de mucho nivel. Por lo tanto, todo el mundo centrado, contentos, eso sí, satisfechos, pero todo el mundo centrado para lo que viene, que seguramente las curvas que ha habido esta semana se hacen más agudas dentro de diez días, que tenemos lunes, jueves y domingo, competición, con dos viajes a Tenerife y Almería de por medio. Tenemos tela que cortar, pero este grupo de chavales está con ganas de hacer las cosas bien.